Hola ecoartistas, bienvenidos a Eco Brisa, yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar tapas de botellas plásticas. Vamos a utilizar una regla para guiarnos y que las piezas nos salgan lo más derechas posible. Pegamos 4 tapas con silicona caliente. De la misma manera vamos a ir agregando 3 filas más de 4 tapas, así hasta obtener un cuadrado de 16 tapas. Vamos a hacer 5 cuadrados como estos, en mi caso yo no tenía las tapas del mismo color así que las combine. Ahora vamos a hacer triángulos, para esto alineamos primero 4 tapas, la segunda fila llevará 3 tapas. Fíjense bien que las tapas de la segunda fila van entre las 2 tapas de abajo, así añadimos una tercera fila con 2 tapas y la última con una tapa. Así ya tenemos los triángulos y los cuadrados. Ahora voy a utilizar este saco de yute o de arpillera como base para pegar las piezas hechas con tapas. Entonces, centramos uno de los cuadrados que será la base de nuestra cesta con tapas. En cada lado vamos a añadir un triángulo. Ahora añadimos los cuadrados al lado del triángulo, siempre al mismo lado. En mi caso lo estoy agregando al lado derecho del triángulo. Ahora agregamos los últimos triángulos, vamos a alinear con el triángulo que pusimos al principio. Alineamos las tapas que forman la punta de cada uno, esto vamos a hacer en los 4 triángulos. Una vez que lo tenemos acomodado, vamos a ir pegando ya las piezas a la tela de arpillera. Para esto colocamos bastantes puntos de silicona caliente en el interior de la pieza. Y cuando ya la tenemos colocada, vamos a fijar los extremos de cada pieza. Vamos a ir haciendo lo mismo con cada una de las piezas. Primero silicona en el interior y luego silicona en los bordes. Pero cada pieza debe ir pegada a la tela de arpillera, no entre sí, para que las piezas puedan doblarse por separado. Una vez que hemos pegado todas las piezas, vamos a quitar todo el exceso de tela, dejando un pequeño borde de 1 o 2 centímetros. Ahora cortamos la tela que está junto al triángulo al ras, es decir, no dejamos ningún sobrante. Tanto de un lado como del otro lado. También vamos a cortar al ras, bajando al triángulo que está más pegado a la base. Nos va a quedar la tela así. En este lado vamos a dejar una franja de tela porque vamos a necesitar para armar la cesta de tapas. Entonces lo mismo vamos a hacer en cada uno de los lados. Cortamos pegadito al triángulo y dejamos una franja al lado del cuadrado. Ya tenemos esto en las cuatro partes y ahora aquí tenemos la base. Para hacer el montaje vamos a darle la vuelta para ponerla del revés. Ubicamos la base y levantamos los laterales. En este trozo de tela que tenemos aquí al lado del cuadrado, vamos a poner silicona caliente y pegamos el triángulo. Ahora levantamos por el lado izquierdo y tenemos el cuadrado que vamos a pegarlo junto al triángulo de abajo. Ponemos silicona, pongan toda la que haga falta para que se pegue bien y pegamos. Tengan cuidado de no quemarse cuando presionen para que se pegue bien. Ya tenemos la parte de abajo, ahora vamos a la parte de arriba. Y pegamos el triángulo al cuadrado. Intenten que las tapas les queden lo más alineadas posible. De esta forma ya hemos hecho el primer lado. Vamos a la siguiente parte. Aquí tenemos la tela sobrante y al triángulo. Ponemos silicona y pegamos. Ahora el cuadrado pegamos a los triángulos. Así que ponemos silicona y pegamos en su lado correspondiente. No es difícil darse cuenta ya que solamente al levantar las piezas se verá donde debe ir pegado cada uno. Repetimos este proceso hasta terminar de pegar los cuatro lados. Una vez que hemos terminado de pegar nos va a quedar así, pero como pueden ver queda inestable. Para arreglar esto vamos a poner pegamento blanco en el interior. Especialmente en la parte de las uniones, en la parte de los vértices de nuestra cesta. Ponemos también bastante cola blanca en el borde y vamos a introducir un objeto cuadrado para que se seque con esa forma. Lo dejamos secar de un día para otro y ya tenemos la abertura bien formada y la cesta mucho más estable. Ahora vamos a tapar la unión de la tela de arpillera. Para eso voy a pegar cuerda de yute en las uniones. Como pueden ver estoy rodeando uno de los cuadrados. Cortamos la cuerda sobrante y pegamos bien las uniones. Hacemos lo mismo con el resto de cuadrados. Solamente hace falta hacerlo en los cuadrados ya que ahí están las uniones de la tela. Ahora vamos a pegar cuerda de yute en el borde y así le daremos un mejor acabado. Yo le agregué tres filas de cuerda. Para darle mejor forma a la entrada de la cesta voy a volver a colocar el objeto cuadrado que utilicé antes. Y voy a añadir cola blanca para endurecer mucho más el borde. Así que pongo un chorro de cola blanca y con un pincel la distribuyo bien. Esto hago en los cuatro lados. Dejo secar bien la cola blanca y listo. Ya tenemos bien formada la entrada de la cesta y totalmente endurecida. Si quieren ver más cestas hechas con tapas les dejo este video. Y si no quieren perderse ningún video de reciclaje suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.